¿Qué es el tema de los trámites en línea? Que como hacía mención el señor Ministro, son 180, trámites en línea que están a disposición de los ciudadanos. El tema del expediente electrónico que se puso en producción en enero. Y ya hay varias unidades ejecutoras que están trabajando con él. Esta salida ahora del nuevo portal del Ministerio de Defensa Nacional, asociado a una lógica de presentación a los ciudadanos general para todo el Estado y con las particularidades que cada organismo tiene y merece tener. Y bueno, también mencionar el proyecto Saludú y la historia clínica electrónica, con la cual también se viene trabajando con el Hospital Militar y con Sanidad Militar. Es decir, una serie de proyectos que nos han encontrado trabajando juntos. Hemos tenido siempre la mejor de las disposiciones de los funcionarios del Ministerio de Defensa en todas esas líneas de trabajo. Ha sido un placer poder apoyar y poder trabajar con todos ustedes. Y sí, es parte de una transformación cuando uno piensa que la forma en la que el Ministerio se presenta ante los ciudadanos cambia y también cambia la forma en la que el Ministerio se relaciona con los ciudadanos y también cambia el back office administrativo con el cual trabaja el Ministerio y también cambia la lógica con la cual algunas unidades manejan sus cometidos, como puede ser la salud. Cuando todo eso empieza a cambiar, en realidad se está transformando toda la organización y podríamos decir que la organización se sube al tren de la transformación digital y de una mayor eficiencia. De manera que nada, yo creo que el Ministro ya lo dijo todo, muchas gracias a todos por la colaboración, por la ayuda. También hemos aprendido mucho porque por ahí nosotros manejamos algunas disciplinas pero los cometidos que ustedes llevan adelante, de eso nosotros no sabemos nada y hemos tenido la oportunidad de que se nos abriera también una ventana para aprender y para conocer otras cosas y para enriquecernos y para crecer nosotros. Así que, nada, muchas gracias y bueno, saludos a todos. Muchas gracias, director. Gracias. 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 Gracias.